Bien amigos, un saludo para todos. En esta ocasión quiero aclarar y dejar unos puntos que queden bastante, bastante claros. ¿Listo? Miren, hay personas que han estado copiando nuestra página de Facebook, que han escopiado nuestra página de Instagram, utilizan las imágenes de nosotros, las publicaciones, los videos, y pues primero, pues que todo, decirles que eso no somos nosotros. Nosotros únicamente tenemos una página de Instagram, una página de Facebook y un canal de YouTube. Es nuestro único medio de comunicación que tenemos con ustedes. Y se los quiero mostrar aquí para que ustedes lo vean bien claro. En Instagram, que es donde más copias hemos tenido, nuestra única página, la oficial y la única que tiene TagTrade es tag.trade. De hecho aquí les puedo mostrar que hemos visto que las personas, miren, este es que comercio minero, y han sacado una cantidad, este es uno solo. Cogen todas nuestras fotos, hasta la de que estamos de vacaciones y todo, las han cogido y han puesto otras páginas. Igual, nuestra única página de Facebook es esta, TagTrade. Aquí están, están las inscripciones de nuestros entrenamientos, las fechas de cada una de las ciudades. Y nuestro único canal de YouTube es este, TagTrade. Entonces, si ustedes ven y son conscientes de esto, dice TagTrade, aquí dice TagTrade en la de Facebook, y aquí dice Tag.trade en la de Instagram. Entonces, ¿cuál es la invitación? La primera invitación que les hacemos es a que únicamente sigan nuestras páginas oficiales. ¿Bien? La segunda es aclararle que nosotros no abrimos nuevas páginas. Imagínense, si es difícil tener una de Instagram, una de Facebook y una de YouTube, por toda la cantidad de personas que tenemos, ¿qué nos vamos nosotros a poner a hacer otras páginas, no? Entonces, no tenemos otras páginas, no tenemos planeado abrir otras páginas, ni ningún otro canal, ni ningún otro, nada de esto, ¿sí? Es lo único que hacemos es por estos medios. Y nosotros no les hablamos a las personas a ofrecerles cosas que son, para nosotros, irracionales. Esas personas que nos están copiando, les están escribiendo a nuestros seguidores, para que los sigan, y les ofrecen invertir dinero, que porque les van a entregar 10 veces la inversión, 5 veces, 7 veces, 3 veces, en una semana, en un mes, que realmente son cosas que nosotros jamás hemos promocionado, ni estamos de acuerdo, porque sabemos que eso es irracional, es mentira y es estafa. Y lo último que les voy a decir, y esto que quede muy claro, nosotros nunca, jamás, captamos dinero para hacer inversiones. Nuestra empresa es 100% educativa, no captamos dinero, vamos en contra de eso, recomendamos que nadie lo haga. Primero porque es ilegal, y si lo fueras a hacer, necesitas unos permisos en cada país, para poder captar dinero, ¿listo? Entonces quiero que quede el mensaje muy claro, ya no se dejen robar, por favor, no somos nosotros, por favor, ayúdenos a reportar otra cuenta, que no sea ninguna de las que son oficiales de nosotros, todas son tag trade, tag trade, tag trade, tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube. Entonces ayuden a reportar eso, no caigan en cuentos falsos, ¿bien? Y simplemente sigan a nuestras redes sociales oficiales. Bien, mi nombre es Andrés Zúñiga de Tag Trade, el único y original, aunque utilicen mis fotos y videos en otras páginas para robar a las personas, ayúdenos por favor a denunciar a estas personas, a reportar estas cuentas que son completamente falsas, y no caigan en ese tipo de estafas. Un saludito para todos, y espero seguirnos viendo. Andrés Zúñiga de Tag Trade con ustedes, chao, chao.